Esta semana en Morelos Trabajando, el Foro Internacional Alternativas Verdes, Ciudades Sustentables 2016, el encuentro más relevante dedicado al medio ambiente, las energías renovables, a la discusión de iniciativas y políticas públicas que fomentan la movilidad, ordenamiento territorial, salud ambiental y las ecozonas, es explicado por las autoridades organizadoras convocadas en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, canal 49, el canal de Morelos.